Oigan amigos, una pregunta. Tal vez sienten que cada año les cuenta mover el cuerpo y duelen las articulaciones, ¿es cierto? Entonces, ¿sabes cuál es el motivo? ¿Cuál causa esto? En nuestro cuerpo existe una sustancia llamada la sustancia mucosa, que encarga la salud articular y la piel. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente para quemar la caloría y pierde la sustancia mucosa más, poco a poco. Por este motivo, perdemos la flexibilidad y las articulaciones se vuelven más duras y sentimos el cansancio más rápido. Además, esta sustancia dicha ayuda a proteger el cuerpo contra la afluencia de sustancias exteriores. Por ejemplo, mientras más empecemos, nuestros ojos también se cansan más rápido y se vuelven más secos. Es por la disminución de la cantidad de la sustancia mucosa en los globos oculares que encarga la protección de los globos oculares. Entonces, vamos a aprender qué son los otros síntomas que se pueden aparecer cuando se disminuye la cantidad de la sustancia dicha. Lo primero que podemos encontrar es la artritis. Simplemente es por la disminución de la sustancia mucosa que encarga el papel como el lubricante entre las articulaciones. Cada articulación se compone de tres partes, tales como pericondrio y membrana sinovial y fluido articular. Y estas tres partes protegen los huesos. Pero, cuando nuestro cuerpo comienza a perder la sustancia mucosa, también comienza a disminuir la cantidad del pericondrio en las articulaciones. De esta forma, cada articulación comienza a perder la protección que estaba cubriendo los huesos. Así uno comienza a sentir el dolor en las articulaciones. El colágeno es una de las sustancias mucosas más representativas. Casi 70% de la piel se compone del colágeno. Por lo tanto, cuando se lo disminuye, la piel también comienza a envejecer y aparecen más arrogas en todo el cuerpo. Así, la sustancia mucosa tiene un papel muy importante en el cuerpo. Entonces, esta vez les cuento sobre el alimento que nos puede ayudar a cargar la sustancia mucosa al cuerpo. No sé si en sus países consume este alimento el cuero, o sea la piel de cerdo, y la grasa de cerdo. Estos dos alimentos son alimentos que los médicos de medicina asiática recomiendan consumir para la salud de las articulaciones, la piel. Además, los libros de esta medicina indican que la grasa de cerdo es el mejor alimento medicinal para secretar la sustancia mucosa. No es que la grasa misma genera la sustancia, sino el consumo de la grasa activa el funcionamiento del conducto linfático, que encarga la generación de la sustancia mucosa. Además, este proceso ayuda a expulsar los desechos de los pulmones por medio de la agilización de la circulación linfática. Así que es recomendable consumir la grasa de cerdo de cantidad adecuada. Y también el chicharón. Es muy bueno para la salud de las articulaciones y la piel. Pero como siempre les cuento, lo más importante es consumir la cantidad adecuada. En el caso del chicharón, puedes preparar de la siguiente manera. Para la cocina, primero debemos quitar las grasas que aún se quedaron en superficie de la piel, e incluso los pelos. Luego, lava unas tres veces en agua fría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hiervela con unas hojas de laurel durante 15 minutos. Luego prepara la sartén con suficiente aceite y freírla, pero debes esperar que la piel sean secas. Cuidado, no deben agregar la piel mojada en el aceite. En el caso de asado, puedes asarla en la sartén o a la brasa también. Además de la grasa y piel de cerdo, también las patas de pollo es un buen alimento. Las patas de pollo es un alimento lleno de colágeno que se puede ayudar a cargar la sustancia mucosa. Aparte del colágeno, este alimento es rico en una proteína que mantiene las articulaciones y los huesos más fuertes, además de ser una fuente de calcio y magnesio que contribuyen a este papel. Y contando un poco sobre los beneficios del consumo de este alimento. Este alimento ayuda a promover la elasticidad en la piel y el colágeno en la sangre ayuda a la cicatrización. Además, los nutrientes contenidos en este alimento fortalecen los cartílagos. Aparte de estos beneficios, este alimento reduce la presión arterial y disminuye el estrés, equilibra hormonas, mejora el sistema inmunológico y mantiene saludables las encías. Para el consumo de este alimento, les comparto una receta. Es un plato inventado por un médico coreano de medicina tradicional coreana. El plato es sopa de patas de gallinas. Los ingredientes para la comida son un kilogramo de las patas de gallina, un diente de ajo, una cebolla, pimienta entera, un cebollín entero y vinagre. Lo primero que vamos a hacer es hervir las patas limpias durante 10 minutos. Para este paso, primero vamos a llenar la olla con las patas y agua y es necesario agregar una cucharada de vinagre. Este paso es para eliminar un mal olor de las patas. Y después de hervir las durante 10 minutos, lava las patas nuevamente y vuelve a hervir hervirlas una vez más. La cantidad adecuada de agua es dos veces de cantidad de las patas. Hiervelas con los otros ingredientes ya preparados. Agrega ajo, cebolla, pimienta, cebollín y deja la olla durante 2 a 3 horas. Después de cocer lo suficiente, vamos a sacar todas las patas y quitar los huesos de patas. Luego, vamos a hervir el caldo con las patas sin huesos. Ya listo. Puedes comer la sopa con arroz blanco, agregando un poco de sal. O deja una parte y refresca en el refrigerador durante unas horas y después se quedará como la gelatina. Puedes comer también de esta forma. Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pues en el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!